Bien, sigue adelante el programa. Gracias amigos, la verdad estamos muy contentos de que usted nos reciba en su televisor, en su dispositivo celular, en su tableta, en la computadora en un ratito, o también puede conectarnos a través de YouTube en la televisión para que nos vea tranquilamente si no tiene TV Cable, si nos ve en otros lugares vía Internet. La verdad es que nos da muchísimo gusto porque gracias a la magia del Internet logramos surcar las fronteras y ahora hasta mis amigos de la primaria, de la secundaria que fueron conmigo a estudiar estas etapas escolares, ahora me ven algunos que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, otros que viven en Tijuana, en el norte, en el Distrito Federal, en el sur, la verdad en todo el país. Me da muchísimo gusto, mucha satisfacción saber que siguen este espacio informativo y que pues de alguna manera sirve de alegría para muchos saber que este seguimos en contacto. Vámonos rápidamente porque en este evento de la firma del convenio de Mancomunidad estuvo nada más y nada menos que también el municipio de Loma Bonita estuvo representado por supuesto por el mandatario Luciano Sánchez Gama. Vamos a escuchar la entrevista que nos concedió el presidente Luciano ese día para entender un poco más de este proyecto. Bien, estoy con el presidente Luciano Sánchez de Loma Bonita, Oaxaca, en el marco de esta tercera entrega de reconocimientos a la juventud zapoteca, a la juventud emprendedora. Presidente, ¿hay participantes de Loma Bonita, Oaxaca? Así es, Sergio, la verdad que sí, hay jóvenes emprendedores que están participando aquí en Playa Vicente en esta muestra que se está realizando precisamente aquí en la Casa de la Cultura. Este, ¿desde cuándo Loma Bonita está incluida en este proyecto? Sabemos que ya hace tiempo. Desde el inicio de la administración se inició precisamente con la ingeniero Denise Reyes, que fue la que empezó con este proyecto, lo abrazó y bueno, creo que le dimos continuidad. Hemos tenido ya cursos de soldadura, cursos de belleza y desde luego también los emprendedores que hay en este caso de San Benito, una farmacia. Tenemos también el emprendimiento de artesanías a base de llantas ya de desecho y esto desde luego va a dejar de alguna forma, bueno, pues una derrama económica también en nuestro municipio. Y bueno, hoy queda como integrante del Comité de la Mancomunidad. Así es, los municipios que estamos conformando esta unión en la región de la Cuenca del Papaloapa, bueno, pues está encaminándose precisamente a formar un comité que pueda gestionar recursos ante la Unión Europea y poder aterrizar sobre todo algunos proyectos de sustentabilidad en cuanto al medio ambiente se refiere. Puede ser rellenos sanitarios, puede ser la siembra de árboles, la energía sustentable, entre otros proyectos también que hay. ¿Esto trae seguramente un beneficio para Loma Bonita? Definitivamente, creo que si trabajamos unidos los municipios, como ya escuchaste que se está trabajando en Rodríguez Clara, donde la disposición final de los residuos sólidos de varios municipios van a aterrizar precisamente allá en Rodríguez Clara. Creo que de esa misma forma se puede hacer un proyecto pues integral para los municipios tanto de Oaxaca como de Veracruz por la cercanía que tenemos. Presidente, terminó la veda electoral, seguramente ya hay programadas actividades, banderazos o inauguraciones de las obras desarrolladas en este ejercicio. Precisamente esta semana estaremos inaugurando ya algunas calles que se pavimentaron en el centro de la ciudad. Se están iniciando algunos otros proyectos también en comunidades y otras colonias. ¿Esto para qué? Para que la obra pública, bueno, pues siga hasta los últimos días de esta administración 2023, 2022, 2024. ¿Cómo es la relación con el presidente electo? Tenemos una relación cordial, hemos ya tenido algunos acercamientos precisamente para ir planeando una entrega-recepción conforme a la ley. ¿Y esto para qué? Para que haya un antecedente de que, bueno, pues queda archivo, que quedan algunos proyectos tal vez en proceso para que le dé continuidad, ya que en otras ocasiones difícilmente se hace una entrega-recepción cordial entre los presidentes salientes con el entrante. Esta vez queremos hacerlo de manera diferente. ¿Algo más que quieras comentar? Pues invitar a toda la gente para que se sume a este tipo de proyectos a través de la Unión Europea, ya que, bueno, pues nos están dando facilidades precisamente para poder aterrizar algunos negocios de emprendimiento, pero también aterrizar proyectos ya un poquito más ambiciosos en cuanto a municipios se refiere. Y de esta forma también, bueno, pues seguir trabajando hasta el 31 de diciembre, que es que nos corresponde, le daremos continuidad a estos proyectos y a todo lo que hay dentro del municipio, Sergio.